Las orejas del conejo Los conejos tienen las orejas grandes, pero no siempre las han tenido así. Esta es la leyenda de cómo el conejo obtuvo sus orejas grandes. Había una vez un conejito que deseaba ser más grande. Una mañana caminaba solo en el bosque, cuando de repente escuchó una voz. Buenos días, conejito, dijo el dios de los animales. Buenos días, respondió el conejito. ¿Cómo estás hoy? preguntó el dios. Estoy triste porque deseo ser más grande, dijo el conejo. Por favor, suplicó el conejo, ¿podrías hacerme más grande? Si me traes la pluma de un águila, el diente de un león y el huevo de una serpiente para esta noche, te haré más grande, dijo el dios. Gracias, gracias, adiós. Primero, el conejo fue a visitar al águila. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo señor conejo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te cambio uno de mis pelos por una de tus plumas. El águila lo pensó por un momento. Por favor. Está bien. Gracias, gracias. Adiós. Luego, el conejo fue a ver al león. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo señor conejo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te daré mi piedra de la suerte si me das uno de tus dientes. El león lo pensó. Por favor. Está bien. Gracias, gracias. Adiós. Por último, el conejo fue a ver a la serpiente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo señor conejo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te daré mi última zanahoria si me das uno de tus huevos. La serpiente lo pensó. Por favor. Está bien. Gracias, gracias. Adiós. El conejo fue rápidamente a ver al dios de los animales. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Tengo lo que me pediste. Eres muy sabio y astuto. El dios agarró las orejas del conejo y las hizo más grandes. Esto es todo lo que haré más grande. Eres perfecto y necesitas estar agradecido por lo que eres. Gracias. Buenas noches. El conejo sonriente tocó sus orejas y dijo, Gracias, gracias y buenas noches. Felizmente saltando de arriba a abajo, se despidió con un adiós.